En el torneo de ascenso, América de Cali se enfrentará al Barranquilla Fútbol Club en el desarrollo de la quinta fecha del campeonato. El encuentro tendrá transmisión por televisión cerrada. Los Rojos, quienes enfrentarán apenas su tercer partido oficial tras la ocupación del Estadio Pascual Guerrero por motivo de los Juegos Mundiales en las anteriores dos fechas, van a la Arenosa con la motivación de los tres puntos que los lleve al lote de los punteros. Los dirigidos por Diego Maña están ubicados en la casilla 12 y cuentan con cuatro puntos en la tabla, producto de un empate y un triunfo. A la titularidad del equipo llegará de nuevo el volante Paulo César Arango en lugar del brasilero Wander Luis. Por otro lado, el toro de Becerril, Martín Arzuaga, espera estrenarse como goleador americano en su natal Barranquilla, en esta ocasión vestido de rojo. Este encuentro servirá para seguir fortaleciendo la línea defensiva del cuadro escarlata, cuidar el cero en el arco tras los dos encuentros disputados y aumentar la confianza para lograr el objetivo del ascenso a la primera categoría del fútbol colombiano.